Dentro del beat no podrán matar niñato dentro del beat tranquilito Porque si hablamos del beat porque yo soy el cabrón Porque en esta mierda mi hermano está vendido decapito Decapito en los de decapitarías loco Vengo a joderte pero todo este día Entre tu gafa, tu pelo y tu espinilla Parece que el moro y la tujoda han tenido una arcilla No te fanno no lo veis porque tengo estilo fresno Mi guala ya mi hermano si sabes te clavo seis Hablas de decapitar, decapitar, debías decapitar Porque eres Luis XVI No va a pillarme primo, tú a mi no me respetas Yo voy a apretar, ya va a llegar la claqueta hermano Tú eres Luis XVI pues corre feca Porque vienes detrás tuya alante María Antonieta Eso es la tele, la tele del mundo Tranquilo mi hermanito cuando quiera se confundo Porque aunque mi cara esté difuminada Recuerda que el sonido que emito sigue siendo igual de profundo Yo no me palo, clavo las instrumentales No creo que tú me ganes y yo clavo instrumentales Claro de tu cara a punto que me dices chavales Yo soy V, no soy una persona, soy mis ideales Eres tu ideales, yo también te improvisaba Ideales y ya vales que en esto yo te soltaba Te clavas la instrumentales, me dices pava Recuerda que Jesucristo también se la clavaba Se la clavaba, no me pillas, no te quedas Yo te voy a matar, primo, tú eres un cualquiera Que Jesucristo se clavaba colega Y tú me has vendido a tu hermano solo por veinte monedas Veinte monedas porque vengo, soy me rima Porque en esta mierda loco sin el tima, tú has tu vieja Porque dices que veinte monedas no soy cura Pero que esos vaciados te estoy comiendo la oreja Yo no sé de hacerlo y mira, bro, de atrás No cuentes con mi estilo como carco de atrás Ya no de boxeador, que me dice tu jargón Yo soy tanto con la paloma, golpeo por la voz Que no grites pana, que no grites pama Que el full light no la luce, mira como ya estaba Soy la moneda y es verdad pana Y no querrás conocer cuando conozcas mi segunda cara Última, primo, que me pase el dicho en nobi Yo voy a matarte mitando por el móvil Banda no es muy bueno, si no está Robin Y tú no eres muy bueno, si no está tu homie Bien, mi hermano, ¿cuánto tiempo? Jurado, tres, tres, dos, uno, réplica Venga, voy a la puta, tío Voy Aquí está Venga, que va a salir cena la princesa guerrera del altavoz Ya voy a meterle fuerte porque si soy un cabrón Voy a enseñarte, niñato, cómo va esta condición, hermano Tú hablas de moneda, están los billetes Yo quiero gente muerta y tengo que mataros a los dos No quiero a los dos, matanos a los tres Porque cuenta él, yo y también mi nivel Cosas que tú en la vida no has podido hacer Estoy en la cima desde arriba y veo todo el Everest Y yo clavo, cada vez en la primera llegó el piso solo Quiero esconder con mi estilo Pero salto el protocolo, hardcore con mi modo Claro que llamada a tu nivel Como Jordan Berpo, te mueres por tú y solo Si vengo dentro de este beat, tranquilo Pues te clava, que habla de dólar mi hermano Porque viene la clavada Si es que eres Benjamin Franklin No si lo sigues pana Porque creo que el hijo se está subiendo la barba Se le está subiendo la barba Que me dice en el hip hop Tú eres Benjamin Franklin Vales más por tu firma Y que más amas de ti Tú eres un tonto niñato, hermano Con los niños nos metemos Tu estilo al lado Con los niños te metes Pero no con los padres Mira como yo lo hago Te corto ya con alambre Sabes por qué se me sube el ego a la barba Porque juego a baloncesto Como el puto Jay Harden Mira con el viento Cada vez que vengo en el estilo Le meto al tempo Quiero joder con mi estilo Pero hijo puta Sabes que siempre reviento Le meto a los padres Claro que eso es cierto Debo defender a varas ¡Comerle! ¡Pega en el zoom! Y vivo en el estilo No puedes jotar Este estilo es verdad Que lo mato desde detrás No me pueden matar El niñato es verdad Que ahora mismo Sabes que cuando vienes Pero lo puedo matar No me pueden conmigo es verdad Que ahora mismo En el estilo es verdad Que ahora mismo Lo puedo ver está Esto es doble tempo Inténtalo superar Inténtalo superar Inténtalo superar Se ha dicho como 20 veces La verdad Y eso es verdad, primo Eso es contenido Yo te lo digo tranquilo Y aún así sobra un destilo La verdad te destroza La verdad Lamerás mi polla en la losa Mentira piadosa Así es como se hace No te pongas nervosa Te voy a arrancar De dentro Todas las mariposas Esa estaba pensada ¿Sabes por qué? Por la prosa Porque va a morir Por la tinta Como el nombre de la rosa Tú me das pena Te explico las cosas Lo desde la Tú tan de la fuente Yo tan de la osa Es de ti Porque me estás mierda Un bucaque Que hablas de tinta Loco Pues te mato Mira tate Porque está entintando Escriba a Turberson Mi hermano Y está enfrentándote Con la guitarra Y sin salir del Kraken Hermano Y sin salir del Kraken Que dejote conmigo Yo te voy a clavar Mis intensivos Ha venido el Kraken Y yo soy ya que esparro Primo Porque me he metido Cientes afilados La espada Y por mi amigo Es verdad Mi estilo ya se mete Espada soy el espadachín Este tallarín Que te arremete No me hablas Desde la osa nene Se está adelantando Al circuito Solamente en Turismo 27 ¡Cierto! ¡Ay no! ¡Tío loco! ¡Áganos! ¡Pulado! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Pasa calo y ello!